Después de la extraordinaria actuación de este grupo de Jaén vamos a intentar seguir animando el ambiente y la Rotaya Bañunca va a hacer una serie de canciones vamos a empezar con un paso doble que se llama Francisco Alegre Francisco Alegre Francisco Alegre Francisco Alegre ¡Gracias! 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 Me causa dolor, si lloro en la ausencia, de bien que me amó, llorar vida mía, llorar vida mía, también lloro yo. Música A noche soñando, de bien estar yo llorando, jamás olvidaré, y ahora que estoy despierto, aún me parece despierto, yo quiero montar la luz como me soñé. Y ahora que estoy despierto, aún me parece despierto, yo quiero montar la luz como me soñé. Yo quis llorar a Dios y a rebosar, porque lloraba, y con nuestro Señor que por nosotros se apelaba, porque ya nos seguimos usando mandamientos, y nuestros pensamientos se alejan de su amor. Vamos con un tiempo de tanto niño abandonado, y llegue a proteger tanto pueblo destrozado, porque si le queremos y le necesitamos, porque ya nos dejamos de hacer llorar a Dios. Llorar a Dios y a preguntar por qué lloraba, y con nuestro Señor que por nosotros se apelaba, porque ya nos seguimos usando mandamientos, y nuestros pensamientos se alejan de su amor. Como un tiempo de tanto niño abandonado, y las miserias no de tanto pueblo destrozado, porque si le queremos y le necesitamos, porque ya nos dejamos de hacer llorar a Dios. ¡Gracias! 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 La materna, la materna... La 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 la... Por su amor a Magdalena... La 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 la... La materna... La batonó, disminuyendo en su jardín esa linda flor. La 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 la... Llorar como he llorado, nadie puede llorar Amar como he amado, nadie puede amar La 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 Morena de la Conga 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 La Morena de la Conga